qué tal amigos cómo están bienvenidos a una nueva review para el día de hoy les tengo el crossover dead blow y wolverine fue un especial publicado por la editorial beat es un crossover entre la compañía image comics y marvel comics este es un especial aproximadamente de 48 páginas en tapa blanda como se puede apreciar es una historia autoconclusiva el tamaño es 25.5 por 17 centímetros y viene ilustrada color es una historia que fue originalmente publicada en septiembre de 1996 a febrero de 1997 el guión y el arte están a cargo de aaron wiesenfeld richard bennett y la colaboración de monica bennett pues este es un crossover que me llamó mucho la atención por sus gráficos las ilustraciones que maneja ya que el artista aaron wiesenfeld actualmente se dedica a la pintura al óleo e ilustró empezó este camino de la ilustración pues en dibujando cómics ilustrándolos y ya se dedica de lleno a lo que es la pintura entonces vamos a hacer la review de este cómic como lo pueden observar pues de blow es un personaje creado por jim lee y brandon choi en la identidad secreta es michael cry es una especie de antihéroe estilo punisher como respuesta a estos antihéroes surgidos en los años 90s no y wolverine pues ya conocimos por todos bueno amigos entonces la historia nos sitúa en san francisco en los años 80s exactamente en el año 1982 como podemos observar los gráficos de la historia aquí vemos a wolverine que tiene una novia de origen asiático y pues nos muestran como inicialmente una historia un poco llena de ficción como de magia misticismo por así decirlo pues cada viñeta cada cuadro de esta historieta está se nota que la calidad del dibujo por parte del artista digamos en cuanto a lo que son las expresiones faciales las expresiones corporales están bien estudiadas de cada personaje por ejemplo wolverine las escenas de acción las secuencias están muy bien hechas el artista se ve que se toma su tiempo en cada viñeta para darnos un paso a paso de la acción podemos ver el desarrollo de la historia me recordó mucho una película ochentera llamada rescate en el barrio chino de car russell del año 86 me dio esa sensación cuando leí por primera vez este cómic vemos que pues no no hay justificación digamos para que aparezca deadblow en el cómic simplemente aparece a ayudar a wolverine ya que la novia de wolverine en ese momento la secuestran y pues vemos acá este arte secuencial muy bien hecho por este artista aaron weisenfeld por ejemplo el detalle en lo que es los vehículos el detalle de cada de la de la ropa de los personajes muy bien hecha ese arte que para dibujar esas estructuras no recuerdo bien el nombre en este momento pero me parece haberlo visto en algunos videojuegos por ese estilo como les comento muy bien detallada cada viñeta aquí la historia simplemente une a los dos antihéroes a wolverine y a deadblow en la búsqueda de la novia de wolverine vemos acá los planos que utiliza el artista utiliza mucho lo que son planos en picado el uso de la perspectiva que se ven en la historieta muy bien detallado ayudado a esto por el color que se le aplicó digitalmente las escenas como les comento muy muy buenas las escenas de acción parece como si estuviéramos viendo una película ochentera el detalle de los vehículos me parece muy chévere muy bacano como dibujan los vehículos cuando dibujas y aglomeración de personas a pesar de que es muy se ve saturado la viñeta se entiende claramente la acción de cada personaje aquí vemos este cuadro como les comento el artista usa muchos planos como en plano picado y contra picado no también no escatiman en lo que es si fuera una película sería clasificación r vemos acá como les comento el misticismo la mitología un poco de lo que guarda todo este aire del de los chinos japoneses combina un poco con lo occidental no y en este caso con wolverine acá estos dibujos devuelven la secuencia se ve la apariencia de él se ve muy animal como debe ser entonces es una historia que la recomiendo excelentes dibujos la parte gráfica resaltar de esta pues de esta obra punto fuerte la historia es un poco ya cliché aunque eso pueden pasar un buen momento de entretenimiento si leen estos cómics así físicos y pues el final si me dejó un poco decepcionado pensé que iba a ser un poco más espectacular pues ya era lo menos que uno esperaba de estos dos personajes de deadblue y wolverine aquí vemos escenas de acción espectaculares las escenas de disparos como les comento clasificación r esto no es un cómic para niñitos no voy a contar nada apenas lo necesario de la historia para que ustedes si algún día la pueden leer se la recomiendo es muy chévere y aquí vemos a wolverine con su traje amarillo y azul de los x-men el clásico y estas aglomeraciones de las batallas acá muy chévere se ven y como les comento pues el final si me decepcionó un poco me dejó un poco caído pero bueno la historia es recomendable si ustedes algún día la quieren leer se la recomiendo para que consigan este tomo si no la pueden leer física pero o tal vez la puedan hacer leer digitalmente y vemos acá una ilustración propia de este cómic es una historia muy cortica pero bueno es bastante chévere acá unas biografías de quien es deadblue wolverine y pues espero que ustedes como les comento sigan coleccionando cómics, figuras coleccionen lo que les gusta y gracias por ver mi canal suscríbanse y gracias nos vemos en una próxima nos vemos en una próxima nos vemos en una próxima nos vemos en una próxima